Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo sé Dolce, a veces Bulgari, cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de Safari Y tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la Uru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, wey le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te dejamos ver Yo estoy mejor, ya voy a ser pulgar Y pues tú te lo quito, pues te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú mueves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no tú venías, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Pa' yo te voy a esperar